¡Muy buenas gente! Bienvenidos de nuevo al canal y estamos en Robocraft y os vengo a comentar unas cositas de la actualización de Robocraft que aún no me habéis pedido y que os quería traer. Lo primero es el aumento de algunas cosas en ciertos modos de juego, como por ejemplo que las ganancias de ERP en el modo de juego Team Deathmatch se han duplicado, la velocidad de subida del nivel en Team Deathmatch se ha duplicado, las ganancias de ERP en el modo un jugador se han duplicado, la velocidad de subida del nivel en un jugador también se ha duplicado. Ahora la gama alta, lo que serían los Tier 10, se han reducido a 30 millones, a más 30 millones, con lo que no hace falta desbloquear para desbloquear todos los modos de juego, son 30 millones y el nuevo CR TAPA, o sea, lo que sería el nuevo interfaz de actualización, pues pesa menos. En Team Deathmatch los modos de juego de progresión se han desbloqueado y los modos de juego de Pit y Battle Arena se desbloquean para robots más grandes de 30 millones de ERP. Atención, porque esto es fijo, son 30 millones de ERP si queremos entrar en el modo de Battle Arena o de Pit. Ahora comentaros el concurso que están haciendo los chicos de RoboCraft, que tenéis que enviar un vídeo, porque Friyan seleccionará los 5 mejores clips, que tienen que tener al menos 10 segundos de reproducción. Tienen que tener, son clips, no hay que hacer vídeos de media hora ni nada, son clips. Pues los formularios son esos para escribiros, tienen que tener 10 segundos de reproducción, las imágenes tienen que ser superior a 480p, no menor, es decir, yo al menos pondría ese T20b, porque los de 480p no van a estar en la final, os lo digo yo claro. Solo se puede presentar uno por cada jugador, es para la competición, por lo que se permite usar o modificar de la forma en la que quieren ellos. Tienes que utilizar la aplicación Overworld Replay Hood, que está en su página web, y que el vídeo no incluya música con derechos de autor, ya que es para problemas de ellos. Luego, hablemos de los premios. Los premios, para el primero, será una camiseta de Overworld, una camiseta de Club 9, una camiseta de RoboCraft, y el Madcore Robot, que será el siguiente robot que sacarán en lo que sería la siguiente actualización, con un pack de 50.000 de GC. El segundo premio será un Overworld camiseta, camiseta de Club 9, Robot camiseta, y el Madcore más 40.000, el tercer premio lo mismo pero con 30.000. El cuarto premio, la Overworld, la de Club 9, la de camiseta de RoboCraft, y 20.000 de GC, y el quinto premio se regalará una Overworld camiseta, una de Club 9, una camiseta de RoboCraft, y un pack de 10.000 de GC. Como ya sabéis, los vídeos se enseñarán por Facebook y Twitter, y se retuitarán. El que tenga más retuits será el ganador. Así que chicos, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, y adiós. ¡Gracias!